Ahora, miren ustedes. He hecho otra anacrusa, ¿no? Antes era métrica y ahora no es métrica. Si se hace bien, sirven las dos. A gusto del consumidor. Pero lo importante es que el uno tenga la proporción. El carácter que están tocando, el carácter viene de la proporción. ¿Vale otra vez? Gracias.